A mí, hola, hola, Bartomi, Gidelo, Esa, Tres, 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 Amatormar, Amatormar, tu eres homonía, logué, se monía, a, uranía, meli díu, a Amatormar, Amatormar, roi, roi, kieste, kibiná, a, o, amatormar, tu eres homonía, Lo que se monía, uro ni a meli diuat Omás ormás, omás ormás, lo héroe que te kibina Omás ormás, omás ormás, lo héroe que te kibina Omás ormás, omás ormás, lo héroe que te kibina Omás ormás, lo héroe que te kibina Omás ormás, omás ormás, lo héroe que te kibina Omás ormás, omás ormás